Mi compromiso hoy aquí es que se dirán verdades, sean lo feas e incómodas que sean. Y la verdad es esta, hemos fracasado. Hemos fracasado. Todos. Los que lo saben y los que aún no lo saben, que son unos cuantos. Unos por no saberlo negociar y otros por no saberlo explicar. Si hace 15 días apenamos a mucha gente, hoy apenamos y enrabiamos aún más gente. Enrabiamos porque estamos hoy aquí, literalmente, llevándonos por delante, quizá de forma irremediable, el espíritu de la investidura. Un espíritu que despertó muchísima ilusión en muchísima gente. Un espíritu que era palanca para el progresismo, pero que también, y eso es lo que se les está olvidando, señorías del gobierno, era dique de contención para el fascismo. He aquí lo terriblemente peligroso de lo que está sucediendo. Señorías del PSOE y de Unidas Podemos, señorías del gobierno, les están dando boletos a la derecha extrema y a la extrema derecha en una rifa que algún día pueden ganar. Ciudadanos se puede vestir de derecha moderada un rato, pero créanme, las señoras rimadas, con el debido respeto, no es Merkel. Es Cospedal. Gracias.